Miles de feligreses en Riohacha celebran hoy las fiestas patronales en honor a la Virgen de los Remedios. Los devotos agradecen por los milagros concedidos y al lugar llegan personalidades de la política regional y nacional. La vieja Mello, como cariñosamente le llaman sus devotos, es conocida por calmar tempestades, tormentas y brindar protección a su pueblo. Para Torrio Iguachero representa como el ser más grande que tenemos, bueno, después de Jesucristo, su hijo, y todo devoto el 2 de febrero manifiesta todo ese entusiasmo. Los guajiros son fieles a su devoción y agradecen especialmente el milagro de haber calmado la tormenta que produjo Omar de Leva un 14 de mayo de 1663 y que borró las primeras calles de Riohacha. Siempre la hemos concebido como una Virgen protectora, una Virgen que intercede por el bienestar de todos nosotros. Con fe y devoción los fieles a la Virgen de los Remedios no desaprovechan la oportunidad para pedir sus milagros y el gobernador encargado no fue la excepción. Le pido mucho cuando voy a firmar un documento que me aleje de mi escritorio, todo mal, todo aquel mal contrato que venga, y ella me los devuelve. La Virgen de los Remedios me lo ha hecho, yo sé que lo ha hecho muchas veces. Muchos son de votos y otros vienen a buscar votos. Este día, además de venerar a la Santa Patrona de los Riohacheros, se dan citas políticos de nivel regional y hasta nacional. Vine a pedirle porque haya el relevo inmediato en Venezuela que caiga el dictador y que por supuesto que esos militares y Maduro se acojan a la amnistía propuesta por Guaidó. Diferentes actividades culturales y religiosas se llevan a cabo durante el día en honor a la Santa Patrona de los Riohacheros. Janis Chinchilla Díaz, Noticias Caracol.